Hola que tal, bienvenidos a TechnoMotion y si, el título no es ningún clickbait Vittel está aumentando el precio de sus planes a sus actuales clientes Sin más, comenzamos con este video Hace unas semanas les estaba contando que claro, estaba aumentando el precio de sus planes a los actuales clientes Y esto era muy raro, porque los planes en su mayoría aún existen Entonces, bueno, claro justificaba este aumento de precio con también un aumento en gigabytes Por ejemplo, si un plan normal cuenta con 25 gigabytes Ellos estaban cobrando 2 soles extra, pero estos 2 soles extra a lo tradicional Te estaba brindando 5, 10 gigabytes por ahí más o menos A lo que, otra vez, normalmente se ofrece a un usuario nuevo En línea nueva o portabilidad Entonces, más o menos hay que justificar, ¿no? O sea, me aumentas 2 soles, pero me das un poco más de gigabytes a lo que estás ofreciendo en tu parrilla actual Y esto también lo ha aplicado en D, lo he estado viendo, me han estado comunicando por Instagram Donde, por cierto, en Instagram estoy muchísimo más activo Subo stories, subo pruebas, subo preguntas Hoy día, por ejemplo, que va a salir este video Hoy día sale preguntas de miércoles, puedes dejarme ahí alguna pregunta a través de Instagram stories De esa manera te puedo responder Así que, eso ha estado sucediendo Movistar, por lo que tengo entendido, a líneas post pago Y lo que me estoy informando es que también ha estado aumentando el precio A las líneas Movistar Total no les ha sucedido esto Así que, bien por ese lado, Movistar no ha estado aumentando el precio de las líneas de Movistar Total Estas líneas tienen ahora 95 gigabytes Un aplauso por ello Ahora, vamos con los vietnamitas y es lo que están en este video Esto la verdad me toma por sorpresa Porque me parece en todos estos años Vitell nunca ha aumentado el precio Al menos a sus actuales clientes Y es que los planes aún existen Pero a pesar de eso, están aplicando la misma modalidad de claro De aumentar el precio Con ofrecer un poquito Así, un cachito más de gigabytes Aunque el plan más solicitado probablemente no se ve tan beneficiado Y acá lo vamos a ver Primero vamos con los planes En este caso, el aumento que va a recibir cada uno de ellos en cuanto a precio Y ya pueden estar viendo la tabla Comenzamos con el plan ilimitado, el 29.90 Que pasa de antes, 29.90, claro su nombre lo dice Ahora a 30.90, le está aumentando ahí un sol El siguiente plan es Ilimitado, 39.90 pasa a 40.90 Ilimitado, 49.90 pasa a 51.90 2 soles, acá sí Ojo, teniendo en cuenta esto Ilimitado, 25.90 pasa a 68.90 Bueno, son cosas de Vitel y que la verdad no aconsejaría ya estar en estos planes Pero vamos a seguir Ilimitado, 105.90 pasa a 108.90 3 soles también ICHIP, 29.90 pasa a 30.90 ICHIP, 39.90 pasa a 40.90 ICHIP, 29.90 pasa a 30.90 Perdón, acá había un ICHIP Plus 29.90 es el que está primero Ahora, ahí pueden ver el antes y el ahora Van a recibir un aumento de algunos de 2 soles 1 sol y bueno, el máximo, máximo 3 soles Lo que nos dice Vitel es Estimado cliente, comprometido con brindarle un servicio de calidad Le informamos que nos encontramos realizando cambios en nuestra oferta comercial Raro, porque una vez más esos planes en su mayoría existen Y nos dicen Por ello, desde el 2 del 10, o sea, a partir de ya el siguiente mes La tarifa establecida al cargo fijo mensual de los planes ilimitados Incrementará de la siguiente manera Y ahí está la tabla que ya les he mencionado Cada uno con el antes y el ahora Acá lo que nos dice Vitel es Por otro lado, respecto a los beneficios de su plan Se han realizado el siguiente incremento en la cantidad de datos móviles Gigabytes Y este es el incremento que nos da a conocer Vitel Bien, comenzamos con el ilimitado 29.90 Dice que pasa de un 6 GB más ilimitado a 11 GB más ilimitado El siguiente es ilimitado 39.90 de 10 GB más ilimitado Pasa a 31 GB más ilimitado Probablemente un buen intercambio de 39.90 29.90 no recibe tanto y es raro la verdad El siguiente es 49.90 15 más ilimitado pasa a 36 más ilimitado El siguiente es 65.90 Que contaba con 20 Ahora pasa a 20 más ilimitado Ahora pasa a 48 GB más ilimitado 105.90 ya Estos planes la verdad no los aconsejo Ni el 65 de 105 Porque el 105 pueden ver que pasa de 35 más ilimitado 58 más ilimitado Cuando en los operadores como Movistar, Claro Y Entel Están sobre los 100 GB Me parece 120 GB o algo así Acá Vitell está cometiendo un gran error Pero bueno El plan de estudiante pasa de 6 más ilimitado A 10 más ilimitado iChip Plus 29.90 pasa de 1.5 más ilimitado A 11 más ilimitado No sé quién tiene 1.5 GB La verdad a estas alturas Creo que todos los planes se han actualizado No sé si Vitell acá está cometiendo un error Y lo quiere hacer ver como si fuese un gran cambio Porque hasta donde yo tengo entendido Los planes iChip 29.90 Si se habían actualizado Estaban como en 5 o 6 GB aproximadamente No sé si acá es un error por parte de Vitell O de verdad estos usuarios estaban pagando 29.90 por 1.5 GB Que sería realmente ilógico Después está el iChip Plus 39.90 de 10 más ilimitado Pasa 31 más ilimitado Y por último hay chip 29.90 1.5 una vez más raro Más ilimitado Pasa 11 más ilimitado Y también nos dice lo siguiente Además le informamos que podrá seguir disfrutando Del resto de beneficios correspondiente a su plan Tales como cantidad de datos móviles Para ciertas aplicaciones entre otros Eso ya lo voy a hablar en este momento En caso no se encuentre de acuerdo Con el referido incremento tarifario Les recordamos que usted Tiene el derecho de solicitar La migración de su plan tarifario O solicitar la baja de su servicio Cualquier duda o consulta Puede contactarnos A través de nuestros diversos canales de atención Llamando el 123 Sin costo de su teléfono móvil Claro debe ser Vitell 0800-79123 Sin costo desde provincias Y el 930-123-123 Desde cualquier operador O desde el app MiVitell Nos despedimos agradeciendo su confianza Eso es lo que nos dice Vitell Y acá sobre esos beneficios Que menciona Dice además le informamos Que podrá seguir disfrutando Del resto de beneficios Correspondientes a su plan En este caso ya pueden haber visto Que en los planes 29-90 al menos Solo están dando Instagram y Facebook Ilimitado en alta velocidad No tiene Whatsapp por ejemplo Versiones de fotos Si la de Mario no me falla Ahí va a estar saliendo en pantalla Y es que antes contaban con 3.5 GB Para por ejemplo Whatsapp Y Line Contaban con 3.5 para jueguitos Contaban con 3.5 me parece También para Para Instagram y Facebook Estos datos Por lo que nos dice acá Se va a mantener A pesar del incremento Se va a mantener Entonces Es un intercambio medio raro Si bien es cierto Te están aumentando Te están manteniendo Estos beneficios No te van a actualizar A los nuevos Que en algunos casos Al menos el 29-90 No sale rentable Incluso Hay planes 29-90 Donde les aparece Que tienen YouTube Ilimitado Hasta el 2100 Entonces Esto No se va a recordar O al menos Es lo que aparece En la aplicación Mi Vitell También por mensaje de texto Que tienen ahí Gigabytes ilimitados Hasta el 2100 Esto no se va a recordar Es lo que nos dice Vitell Los beneficios Que tienes actualmente De aplicaciones Si tienes por ahí Aplicaciones ilimitadas Tienen un plan Súper súper antiguo Se va a mantener Entonces Bueno Por ahí Que intentan Balancear Este incremento Ahí puedes dejar En los comentarios Que te parece Este cambio Que está realizando Vitell Que me parece Otra vez Nunca había realizado Un incremento Como sucedía Con Movistar Como Claro Y tal vez Intel Pero Eso sí Este incremento La verdad Es No es tan malo Ya pueden estar viendo El incremento Gigabytes Unimo que si Me crea ruido Es el iChip 2990 Que dice que tiene 1.5 Lo cual es Rarísimo Porque deben estar En más Pero bueno Ellos Son el dueño Son el dueño De la línea Supongo que saben Más que yo Así que No sé No sé quién ha podido Estar con 1.5 Gigabytes A estas alturas Lo raro Acá Los planes altos 6590 10590 Es que No tienen Más Gigabytes Esos planes Normalmente En Movistar En Claro En Intel Tienen más de Bueno Alrededor de 100 Gigabytes 120 130 Gigabytes Y la baja velocidad También Es algo superior A lo que está Ofreciendo Vitell Entonces No entiendo O por dónde Se está tratando De agarrar Los vietnamitas Porque No están dando Más gigabytes A lo que se está Ofreciendo Pensando Por ahí Que la mitad A lo que ofrece La competencia Incluso No tienen 5G Bueno 5G NSA No tienen VWLTE No tienen VWiFi No tienen Una bolsa Internacional No tienen Minutos Para utilizar Fuera de Perú No tienen Muchísimas cosas Y a pesar de eso Se dan Por ahí El lujo De no tal vez Apostar por los planes Altos O probablemente No tienen Muchos usuarios En este ticket De En planes ¿No? Bueno Es lo que quiero creer Y por eso no están Aposando por ello Pero de todas maneras Sería más atractivo Poder brindarles Porque en cobertura Me parece que Están por ahí Entre los primeros Encabezando A nivel nacional Así que Una vez más En la descripción Están todos los cuales Tecnomotion Facebook Insta la página web Y el podcast Estado Tecnológico Disponiendo en Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor Y muchas plataformas más Puedes dejar ahí En la caja De comentarios ¿Qué es lo que opinas Sobre este cambio De los vietnamitas Si te gusta O no te gusta Y otra vez Invitarte a la cuenta De Instagram Donde estoy Muchísimas más activos A través de Stories Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!